Silencioso pasas cargando tu cruz Tu cruz que no es tuya, sino mía Descalzo sobre el polvo de tu querida tierra Que hoy te condena por amar a cualquiera Pasas entre la gente sin rechucharles nada Y mira silencioso que el camino se alarga Con los hombros hinchados por llevar el madero Un madero cargado de pecados del pueblo Aquel sacrificio en que culmina tu vida De treinta y tres cortos años largamente sufrida Treinta y tres años de vida hondo predicador De tan noble evangelio y tan noble misión Pa' estos palos naciste pa' salvar hombres como yo Débiles peregrinos que no entoran canción Tú te mueres tantas veces en mi calle y mi nación Y hoy loco de amor mueres de forma atroz Tú no tenías cruz Buscaste las mías Buscaste las mías Y por mucho que caigas Sin embargo caminas Seguiré tus pasos Amigo Jesús Al final y locura Locura de tus Gracias Señor Gracias Señor Gracias Por cargar con tu cruz Tu cruz que no es tuya Sino mía ¡Sino mía! Simplemente Cerro de satire Comenta O ja Sol Vamos a dioks Gracias.